Amigos, creo que todo el mundo se sorprendió al ver la última foto que subió Adele a Instagram. Se ve espectacular y al momento de esta grabación tiene más de 11 millones de likes. Pero este cambio no se dio de la noche a la mañana. Comenzamos a ver un cambio en Adele a finales de 2019 cuando se vio una fotografía de ella en la fiesta de cumpleaños de Drake y se veía diferente pero feliz y hermosa. Pero después de la foto que subió por su cumpleaños hubo reacciones encontradas. Algunos fanáticos se mostraron orgullosos de la cantante y algunos otros se mostraron preocupados por ella y por el hecho de que perdió 40 kilos o más. Y por supuesto no faltaron los haters que criticaron a la cantante y le hicieron memes y todo. Pero miren, Adele se ve bellísima, se ve radiante y se ve feliz. Así es que creo que le vale 3 hectáreas lo que piensen o digan de ella. Además a los que les preocupa la manera tan rápida en la que según bajó de peso, quiero decirles que es probable que esta pérdida de peso haya sido más gradual de lo que pensamos. De hecho, hace dos meses yo ya había hecho un video hablando sobre la transformación de Adele, pero realmente no había una foto de cuerpo completo publicada por la cantante. Y con la foto que subió a Instagram y que por cierto rompió el internet, creí que era momento de actualizar este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes y Después, Transformación de los Famosos. Hace mucho que no hacía uno de estos videos, de hecho el último video que hice así fue justamente en Adele. Si les gustan este tipo de videos pueden decirme en la parte de los comentarios a qué celebridad les gustaría que le hiciera un video así. Como saben, en este tipo de videos hablamos de las transformaciones físicas que han tenido las celebridades a lo largo de los años y en el video de hoy hablaremos de una transformación digna de una reina. Así es que sin más, empecemos con este video actualizado. Primero hablemos un poquito acerca de Adele. Adele es una cantante y compositora británica que acaba de celebrar su cumpleaños número 32. Ha sido ampliamente elogiada por su voz y talento y se convirtió en un icono para muchos. Su lista de premios y nominaciones es demasiado extensa para nombrarlos todos, pero para que se den una idea ha ganado 15 premios Grammy e incluso ganó un premio de la Academia a la mejor canción original de una película por Skyfall. Creo que una de las razones por las que Adele está recibiendo tantas críticas por su transformación es porque era considerada una especie de heroína o modelo a seguir por las personas que no cumplen con los ideales que se tienen en la industria del entretenimiento. El hecho de ser tan talentosa y haber acumulado tantos éxitos y no tener el cuerpo esperado en la industria de la música demostró que el físico y el talento no tienen nada que ver. De hecho, en 2015 Adele le dijo a Rolling Stone ¿Mostraría mi cuerpo si fuera más delgada? Probablemente no, porque mi cuerpo es mío. Pero a veces tengo curiosidad por saber si hubiera tenido tanto éxito si no fuera de talla grande. Creo que les recuerdo a todos de ellos mismos. No digo que todos sean de mi tamaño, pero es identificable porque no soy perfecta y creo que mucha gente es retratada como perfecta, inalcanzable e intocable. Y aparentemente para muchas personas Adele tenía que seguir cargando esa bandera por siempre y no cambiar su cuerpo para nada. Pero como ella misma lo dijo, su cuerpo es de ella. Así es que ahora sí, hablemos un poco más acerca de todos los cambios que ha tenido a lo largo de los años y lo que ha hecho para transformarse. Como saben, Adele estalló en la escena musical en 2008 y por supuesto que Adele no lucía como luce ahora. En los premios Brit de 2008, Adele usó un vestido que ya había usado en otro evento unas semanas antes y apenas estaba adaptándose a los reflectores. Adele también tenía el pelo más oscuro y no emitía la seguridad que emite ahora. Usaba flequillo y delineador negro. En algunos eventos la cantante no se vestía para la ocasión y prefería usar ropa más holgada o suéteres grandes. Poco a poco la apariencia de Adele comenzó a pulirse más, empezó a encontrar su estilo y en su primera aparición en los Grammys lucía mucho más elegante. En 2011 fue cuando Adele comenzó a usar peinados grandes y como de otra época. Y estos poco a poco se empezaron a volver los peinados característicos de la cantante. También durante este tiempo se alisaba el pelo y gradualmente se fue volviendo más rubia. En 2012 tenía el rubio perfecto y lo combinaba con labios rojos. Ya en ese momento Adele había dominado el glamour de Hollywood y dejaría su pelo rubio y un estilo similar durante algunos años. Sabemos que Adele ama el cabello grande, las pestañas postizas grandes y el delineador obscuro. Alrededor de 2015 y 2016 disminuyó la cantidad de maquillaje que usaba y se soltó más el cabello. Algo que él hacía lucir mucho más joven porque creo que el estilo glamuroso de Hollywood la hacía parecer de más edad. Pero el mayor cambio en el aspecto de Adele definitivamente comenzó a finales de 2019 y claramente continúa ahora y lo hemos podido ver gracias a las pequeñas fotografías que se han compartido de la cantante a lo largo de los meses. Entonces hablemos de lo que todos realmente han venido a ver, la impresionante transformación de cuerpo de Adele. Después de meses de permanecer fuera del ojo público en su mayor parte y de no lanzar ninguna canción nueva, Adele publicó esta foto en su cumpleaños número 32 en Instagram y fue así como oficialmente muestra su cuerpo, el cual es notablemente más delgado. Adele comenzó a verse más delgada en octubre pasado en una foto de la fiesta de cumpleaños de Drake que publicó con el título que decía, solía llorar pero ahora sudo, refiriéndose a todo el ejercicio que ha estado haciendo. Según se informa, también le dijo a un fanático en enero que ya había perdido 45 kilos. Esto fue después de que aparecieran unas fotos de sus vacaciones con Harry Styles y James Gordon, en donde la cantante lucía feliz y saludable. Ahora con aún más cambios en su aspecto se estima que Adele ha bajado al menos 68 kilos, pero la cantante no ha declarado nada en torno a su pérdida de peso. Aparentemente solo disfruta de romper el internet de vez en cuando sin declarar nada. Eso sí, los comentarios controversiales no han parado y creo que no está padre que haya tantas personas molestas, tristes o enojadas por la pérdida de peso de Adele. Ella no le debe nada a nadie y lo único que debe de importarle es ser feliz y si se siente más feliz bajando de peso, ejercitándose y en general teniendo una vida más saludable, yo lo aplaudo. Además, como ya lo dije, ella no tiene por qué quedarse igual para siempre. Todos estamos en constante cambio. Y el hecho de que haya perdido algunos kilos no quiere decir que vaya a perder su talento. Pero supongo que así es esto en la industria de la música y todos siempre van a tener algo que opinar. Por lo que sabemos Adele logró esta transformación a base de mucho esfuerzo y les contaré lo que se sabe con respecto a esto. En primer lugar, tienen que saber que la cantante comenzó su viaje de pérdida de peso hace años y definitivamente ha estado dando pasos graduales. También sabemos que se divorció el año pasado y como saben algunas personas comienzan a hacer ejercicio después de una ruptura amorosa como una forma de sentirse mejor con ellos mismos. Así es que se cree que el divorcio también fue un motivo extra para la cantante. El entrenador personal de Adele Pitkerasimo también habló sobre la reacción del mundo entero en torno a la pérdida de peso de la mujer. Él dijo, Cuando Adele y yo comenzamos nuestro viaje juntos no se trataba de ponerse súper delgada, se trataba de volverla saludable, especialmente después del embarazo y después de la cirugía. Cuando se lanzó 25 y se anunció la gira tuvimos que prepararnos para un agotador programa de 13 meses. Durante ese tiempo ella comenzó a entrenarse y tomó mejores decisiones alimenticias. Como resultado perdió peso considerable y la gente se dio cuenta. Peter también agregó que Adele no estaba haciendo esto por publicidad ni nada por el estilo. Era completamente para ella y su hijo Angelo y como quiere vivir su vida. Adele ha dicho que adoptó una nueva rutina de alimentación para mejorar su salud y mantener su voz en condiciones óptimas. Pero también dijo que este plan podría ser bastante aburrido a veces. En términos de alimentación la estrella tiene un plan de la dieta Seared Food. Una cosa importante sobre su plan es que eliminó los alimentos y bebidas tóxicos y procesados y eso le ayudó a realmente ver resultados. Y antes de que alguien se aventure a hacer esta dieta por favor consulten a un especialista, a un nutriólogo que les personalice la dieta y los guíe en el proceso porque suena maravillosa y qué increíble sería perder 3 kilos en una semana pero también tiene su lado obscuro. Así es que cuidado amigos. Siempre hablen con un especialista antes de cambiar su alimentación drásticamente. Después de este consejo volvamos con Adele. La cantante abandonó sus 10 tazas diarias de té en las que ponía 2 cucharadas de azúcar. También quitó la cafeína de su dieta, el alcohol, los cigarrillos y los alimentos picantes, cítricos y fuertes. Esto lo hizo por un tiempo y eso le dio un gran empujón para adentrarse aún más a esta dieta y comprometerse de verdad. En 2016 Adele habló con Vogue y dijo Estaba tratando de obtener algo de resistencia para mi gira si es que perdió un poco de peso. Ahora entro en ropa normal lo cual es un gran problema para mí. Este plan de dieta Sirt Food que aparentemente todavía está usando se enfoca en alimentos ricos en enzimas, sirtuinas, las cuales se dice que suprimen el apetito y ayudan a regular la forma en la que nuestros cuerpos procesan la grasa y el azúcar. Su entrenador Pete fue quien le recomendó este plan y parece que a ella le gustó. Adele incorporaría cosas como col rizada, trigo, cacao en polvo, arándanos, manzanas y cúrcuma en su dieta. Y bebería mucho té pero esta vez sería té verde. Esta dieta también incluye mucho jugo verde especialmente al principio. La primera semana es la más intensa ya que solo permite mil calorías por día cuando lo normal son unas dos mil calorías. Y estas mil calorías están repartidas en tres jugos de verduras y solo una comida que puede tener pavo, pollo o fideos. La segunda semana o segunda fase permite tres comidas al día y un jugo y la tercera fase es un fiestón porque se pueden comer todos los alimentos ricos en enzimas, sirtuinas, incluido el vino tinto y el chocolate obscuro. Pero aparentemente Adele le acomodó esta dieta y su entrenador declaró No creo que le gustara mucho el ejercicio pero ha cambiado su estilo de vida y creo que el 90% fue la dieta. Pero como todos sabemos una vida sana requiere ejercicios. Se rumora que su ejercicio habitual es una sesión de cardio de 60 minutos o un circuito de entrenamiento. También es una gran fanática del Pilates Reformer y según The Sun la cantante ha tomado este tipo de ejercicio para fortalecer su cuerpo, lo que ha resultado en su pérdida de peso más reciente. El Pilates Reformer implica hacer movimientos de pilates en máquinas especiales y se dice que mejora la postura, la flexibilidad y el equilibrio, además de ser un excelente ejercicio para perder peso. Los expertos dicen que Adele probablemente perdió alrededor de 68 kilos en total, lo cual no es fácil. Finalmente no hay duda de que con la pérdida de peso la cara de Adele también cambió un poco. Un experto en estética reveló que su cambio drástico ha hecho que sus rasgos faciales sean más prominentes que antes. El Dr. Chick de la clínica de estética Hampstead explicó cómo la pérdida de grasa y volumen en la cara de Adele hizo que sus ojos se volvieran más prominentes e hizo que su estructura ósea pareciera más afilada y angular. También dijo que la piel floja y el envejecimiento pueden producirse al perder mucho peso ya que se pierde redondez en las mejillas y en la línea de la mandíbula. Y eso hace que algunas arrugas se vean más pronunciadas, pero este doctor recomienda centrarse en la nutrición, el cuidado de la piel e incluso en tratamientos faciales a medida que la dieta se estabiliza. También dijo que se pueden poner rellenos dérmicos para aumentar el volumen, pero Adele no parece alguien a quien le gusten este tipo de operaciones. De hecho, rara vez se ha especulado de que se haya hecho algún tipo de cirugía a lo largo de los años, lo que no suele ser tan común en esta industria. La única cirugía cosmética que la estrella pudo haberse hecho es una cirugía de nariz, ya que su nariz se ve significativamente diferente a cómo se veía en sus inicios. Ahora se ve súper elegante y perfecta. Pero esto también podría ser gracias a un realmente buen contorno y maquillaje. Pero algunas fuentes en línea siguen especulando con la posibilidad de una rinoplastia alrededor de 2015. ¿Ustedes creen que se operó la nariz? Y bueno, eso es todo. Creo que es bueno recalcar que sea cual sea el tamaño del cuerpo de la cantante, hay que seguir hablando de lo talentosa que es. Algo que no cambió con su cambio de cuerpo. Además, ella se ve tremendamente feliz y puede seguir siendo un ejemplo a seguir para todos los que buscan y buscamos tener una vida más saludable y no necesariamente tener un cuerpower. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Díganmelo en la parte de los comentarios. Gracias por haber visto el video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye.